¿Está bien? ¡Sí! Ya no vamos para ningún lado, ya son las 9 de la mañana Ahí está ahora se vale todo Bueno Un segundo, vamos para eso No hay que apurar en nada Vamos a pasar esta vez Para los que no saben En el 2019 yo lanzo un disco Que era algo más lindo, gracias a Dios Y se llama Perfacio El músico Cheo Feliciano Todos los que están en Colombia Amados a Cheo, ¿no? Un aplauso para Cheo Vamos Cali, que se escuche Un aplauso para Cheo, eso está medio cobarde Un aplauso que grabó el Markei Parnil En Cheo, la historia de eso se la cuento luego Pero bueno, vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me quiero, solo siento el tiempo perdido Oye, que pena me da el verte llorar Y yo sin poder tu canto seca Oye, lele, ay, ya Ahí la va Ahí la va Que pena Cuando me dicen que me querías Ya me encantan, te vienes llorando A ver, no eres mamá Ahí la va Que pena Yo sé que mucho te besas Pero a mí no me interesa Esa es la vida en esta derecha Voy a cantar Ahí la va Que pena Que pena, pena, pena Venita, pena, bueno mamita La pena que a mí me da Ahí la va Que pena Si te besas Rosa tiene bonita mamita Pero con ese tumbado Oye, contigo no hay no Ahí la va Que pena Si, pero que si, si, si Si, pero que si, si, si En calle, esta noche vamos a Ahí la va Que pena Bueno, me trae a dormir corazón Esta noche no llego, no llego al hogar Ay, ay, ay Que pena Me quedo con mi pueblo cantando Sabroso Hasta la madura Ay, ay Que pena Que pena Que pena Pero que pena Plena mamita La pena Que a mí me da Ay, ay En el piano Que pena En el piano De Venezuela De Venezuela Juanjo Gabriel Chantal De Venezuela 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!